¿Cómo están? ¿Cómo están amigos del Universal? Qué gusto, qué gusto saludarlos en Cuapa, donde este día habló André Yardine, el entrenador de las Águilas de la América, precisamente previo al viaje que harán a Tijuana para enfrentar este partido de play-in, en donde de ganar avanzarían directos a la liguilla y si no tendrían que jugar otro partido en el play-in, el play-in C, que sería del ganador entre las Chivas y el Atlas. Pero André Yardine fue cuestionado de varios temas. El primero de ellos, ¿qué opina de la actividad que han tenido sus jugadores en selección nacional? ¿Y qué decir de lo que hacen los técnicos nacionales, él que ha sido uno de ellos, a la hora de tomar decisiones? Esto fue lo que dijo el técnico, el técnico de las Águilas. Mucho que hacer, la fecha FIFA pertenece a las selecciones, los entrenadores tienen el privilegio de contar con los jugadores que quieren y después si van metidos o no es una decisión del cuerpo técnico y a los jugadores que van a estar, nos cabe pelear por su espacio, entrenar y los que aquí están conmigo, entrenar, prepararse para el próximo partido y así es. Yo ya estuve en el otro lado, en donde contaban los días para llegar la fecha FIFA para justamente poder tenerlos. Entonces, sé exactamente lo que pasa a un entrenador de selección y es importante respetarles en este momento porque contan todo el año solamente con los socios de fecha FIFA. Si me preguntan sobre selección, yo respondo como alguien que ya estuve en el otro lado. Entonces, es importante entender que un entrenador de selección pasa muchos días, muchas horas antes de la fecha FIFA analizando sus propios jugadores, estudiándoles, pensando cómo va a explorar cada uno de ellos, intentando hacer justicia, al final el entrenador quiere, es lo que más quiere ganar, imagino, de todos. Entonces, si juega uno, no juega otro, alguna razón A, no me siento capaz de dar una opinión sobre este tema porque para saber quién tiene que jugar, tienes que pegar todas las opciones que tienes, comparar el rendimiento entre cada uno y al final tomar una decisión de aquel que te aporta más de aquello que tú quieres para tu equipo. Además de esa situación, Yardini habló ya en concreto del partido contra los Xolos de Tijuana. Espera un partido duro, complejo, también espera poder ya contar con todos los elementos seleccionados nacionales de la fecha FIFA que llegarán a Tijuana y se concentrarán todos ahí y entonces ya definirá ahí el once con el que iniciará ante el equipo de Juan Carlos Osorio. Sí, conectamos todos para Tijuana, contamos con todos, obviamente que hay el tema de algún alguna lesión que puede pasar o algún cansancio demasiado, esto puede pasar, pero la variación va a ser nuestra, tienen que estar todos juntos y a partir de ahí tomar las decisiones de quién juega, de quién no va a estar para el juego, pero hoy es muy precoce hacer cualquier tipo de análisis, la que pueda te antecipar es que Zendieras, por ejemplo, jugó muy poco tiempo con su selección, este por cierto va a estar apto ahí, está a 100%, mañana ya se conecta con nosotros y nosotros todos hay que aguardar un poco más. Ya lo sabe, toda la información la tenemos a través del Universal, Universal Deportes, tanto en la edición impresa como en las plataformas digitales. Saludos. Saludos.